Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a Fable, los capítulos perdidos, parte 24, en el capítulo anterior, ya estábamos aquí dando órdenes a los mercaderes para que avanzara aquí en los mapas de Darkwood y ahí este, bueno quizás por equivocación mía los dejé solos pensando que los enemigos que salían aquí del mapa me iban a atacar a mí y aquí vemos que en las barras de vida que están ahí en la parte superior derecha ya están un poco heridos los mercaderes y bueno ahí pude resolver parte de los casos que había ahí, se me dejaron venir varias gente, varios bandidos, pero los pude matar utilizando ahí espadazos y el pushover, y bueno ya cruzamos este mapa, vamos a irnos por acá y llegamos al campamento de Darkwood creo que era aquí donde querían llegar ellos, no recuerdo ok, aquí es ok, es como un es como un checkpoint para ellos, pues dice que llegaron al primer campamento y se fijan ya los curaron, ah que bueno ok, entonces es como un pequeño campamento aquí y lo bueno que aquí este, un amable sujeto los curó vamos a ver que, no hay robo esto recibimos una hacha de acero vamos a ver si es mejor que mi katana inventario weapons melee weapons ok, también es ligera ah miren aquí este, no es para checar se fijan ahí en la parte de hasta abajo de la descripción de la katana dice que llevo 96 muertes entonces esta espada ya ha matado a 96 objetivos y si es mejor esta hacha entonces vamos a utilizarla y aquí vemos que esta hacha tiene un hueco aquí eso es porque tiene espacio para un aumentador aquí está este espacio ahí ah y aquí están entonces el menú de los aumentadores cuando seleccionan un arma que tenga huecos aquí dice aumentadores más uno y aquí nos aparece que podemos utilizar el esa piedra que nos encontramos anteriormente que era la de penetración la de perforación que dice que imbuye nuestra arma con poderes mágicos que seleccionemos de la lista y que recordemos que una vez que esté encantada nuestra arma ya no se la puede quitar ok y como es un arma ligera también la puedo mover bastante rápido entonces hay una mejora muy bien y este si vende cosas aquí otro cofre un frasco de resurrección muy bueno ok entonces vamos a ver que venden esta gente a ver que vendes tú vende armas armas melee esta es una steel katana cuarentena de más once la que yo el que yo conseguí es este treinta y ocho entonces la steel katana baja más vale cuatrocientos ochenta y ocho se digan no 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 está revendiendo mucho el precio está bien a ver que más vende aquí obsidian peak hammer es una pica de obsidiana baja sesenta ah ya estoy entendiendo este más veintidós ah que valor me tomó bastante ya no me acordaba este veintidós que vemos aquí de extra es comparándolo con el arma anterior que tenemos entonces se digan yo tengo la steel axe que baja treinta y ocho y este baja sesenta entonces treinta y ocho más veintidós son sesenta entonces ese veintidós que está aquí extra es este la diferencia con nuestra arma actual que tenemos ah mira nada más que que valor y bueno vamos a este baja cuarenta y nueve más once y este baja sesenta más veintidós ok y la katana esta baja once puntos más que la arma que yo tengo actualmente que es esta ok y armas de rango vende el evony longbow o el arco largo de ébano baja ciento treinta que son setenta más que lo que yo tengo y este baja treinta más que el que yo tengo ok ok y vende un ítem vende el un aumentador de fuego voy a ponérselo a mi a mi hacha y que cause daño de fuego extra él ok vende pociones de curación de magia y de fracos de resurrección vende regalos también un anillo de bodas falso vende productos vamos a comprar los treinta esta barato y aparte la carne cura bastante bien ok y vende también pollitos estos que son los que le digo que causan la maldad vamos a ir consiguiendo también ahí para porque puedo hacer dos cosas si si ya tengo suficiente creo que ocupas renombre y este atractivo para que la gente te siga de los pueblos no puedes hacer el follow a cualquier persona entonces si todavía no tengo suficiente atractivo tal vez la gente no me sigue y podría completar esa misión de la puerta con estos pollos ok y en otros vende la espátula que no tengo todavía voy a comprar es buen precio ya tenemos una espátula y vende el libro tú no eres una mala persona ok bueno dice dice encontraste una espada pues no la encontré la compré dice usala para excavar por tesoros antigüedades y cuerpos en descomposición puedes excavar en cualquier lugar pero solamente vas a encontrar algunos lugares para va a haber mejores lugares para cavar que otros y eso más que nada vamos a encontrar que es este así como este de círculo de piedra pero va a ser como de flores va a estar así rodado de flores y esos son los lugares donde podemos excavar y encontrar premios ya hablé con el a él le vende ropa ok a ver aquí vende los guantes de piel dark leather ahí vende de piel oscura en el pecho dark leather chest o sea que podría utilizar el mismo traje que tengo yo pero oscuro en las piernas dark leather leggings me cuesta más barato de hecho y en los pies dark leather boots los botos de guardia también vende la ropa de los guardia entonces aquí podemos comprar ropa oscura podemos venderle esta quizás aquí haciendo un poco de mercadeo podría comprarle la ropa a él vamos a hacer eso vamos a vamos a ver si me alcanza si no pues vendo ahí este algo que me quede y él quiere cota de malla está la cota de malla normal la cota de malla brillante y la cota de malla oscura ok entonces vamos a ver vamos a vender nuestra armadura de de piel y que más nuestras botas de piel que nos acabamos de encontrar ok y vamos a comprarle a ver ojalá me alcance para tener todo el set completo en las manos este no le hace que me quede sin dinero porque no vamos a ver bien en el pecho ok en las piernas los pantalones oscuros y en los pies así me alcanzó creo si aparte el sujeto vende a buen precio se fijan todos están en verde listo ahorita estamos estamos desnudos vamos a ponerle la ropa clothing suites y vamos a utilizar esta dark letter suite wear ok y vamos a dar un vistazo aquí vemos nuestra ropa oscura muy buena que la ropa oscura creo que tenía un modificador vamos a checar en total nos da 636 de armadura tenemos 4 de 4 partes en total vale 1208 este set completo nos rebaja 23 el atractivo y nos aumenta 23 el miedo y aparte el modificador nos da menos 20 puntos de maldad ok y nos quedamos sin fondos ahora y aquí vemos está un de esos sujetos que podemos jugar entonces recordemos que me fue un poco mal ahí con las cartas a ver que tipo de juego es este esta es una mesa de blackjack blackjack es este juntar 21 nada más quiero ver cuál es el valor de las cartas no sé no recuerdo cuáles son este si son igual que el blackjack así en el mundo real vamos a checar dice para ganar blackjack debes de obtener un mayor puntaje que el mercader sin pasarnos de 21 dice que empezamos con 2 cartas y que podemos pedir tantas cartas como querramos y para detenernos que le digamos al mercader que es su turno seleccionamos permanecer y ya no podemos conseguir más cartas después de las primeras 2 cartas que es jugado puedes elegir duplicar tu apuesta ah pues si tenemos ya 21 pues y que vas a vamos a recibir una carta vas a recibir una carta más ok si nuestras cartas iniciales son un par puedes elegir repartir vamos a recibir otra carta dice los ases valen 1 u 11 un as puede valer ah ok el jack la reina y el rey valen 10 puntos vamos a ver vamos a ver como nos va más o menos ahí entendí las reglas vamos a ver cuánto vamos a apostar vamos a apostar 10 nomás porque ya de por si no tengo no para checar y vamos adelante ok estas son mis cartas las de abajo las cartas de arriba son las del jugador entonces ya tenemos 20 dice que si queremos apostar más vamos a ver que no y que no queremos ninguna otra carta no es que nos pasemos dice que si nos quedemos queremos quedar ya así pues este sin agarrar vamos a darle que sí el mercader tiene 11 y va a agarrar otra carta y junto 21 jajajaja muy bueno vamos a jugar otra vez vamos a apostar 20 ahora tenemos 12 dice que si queremos apostar doble y agarrar otra carta no pero vamos a agarrar otra carta 15 otra carta jajaja ah que mala suerte y él apenas juntado 16 y con eso me ganó bueno ahí este yéndonos más con los juegos de cartas siempre entonces ya compramos ahí carne compramos esta nueva ropa y nos encontramos una nueva arma y creo que ya no me alcanzó para comprar otra bueno vamos a continuar más adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima